De hecho, llegó una denuncia a WhatsApp. De hecho, tal cual. De hecho, una denuncia. Es que es lamentable una escuela, la D114 General Bernales, que está ubicada en la comuna de Conchalí, ha sido objeto de numerosos y sucesivos robos. Y nos envió un mensaje, precisamente nos informó acerca de esta situación un apoderado de la escuela, D114, la escuela de General Bernales. Oye, materiales de los niños más pequeñitos, y una situación que además entendemos que tiene consecuencias durante esta jornada porque no van a tener cómo alimentarse los alumnos de esa escuela. Enrique es apoderado, se comunicó con nosotros, lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Enrique? Buenos días. Hola, Enrique. ¿Enrique? Sí, hola, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Enrique. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, durante la semana habíamos tenido varios robos a la escuela, sobre todo en el sector de los más pequeñitos, de prekinder y kinder. Entonces, entraron a las salas, se robaron los materiales, artículos de aseo, y hoy ya nos encontramos con la desagradable sorpresa que entraron esta vez y se robaron los balones de gas y cañerías del sector del casino. Bueno, entonces, comprenderán que es súper complicado para el colegio, una escuela que no tiene tantos recursos, es municipal, que ocurran estas cosas es un daño tremendo, sobre todo para los niños. Enrique, precisamente para robarse los balones de gas y las cañerías del sector del casino hay que ingresar al colegio, ¿no? Sí, ingresaron por una puerta lateral, que justamente es para cuando ingresan los materiales para el casino, las manipuladoras de alimento, forzaron esa puerta y entraron por ahí. Y entraron por ahí. Tienen que haber sido varias personas. Eso significa que no hay almuerzo, como adelantaba Loreto, ¿no? Claro, el colegio, bueno, en estos momentos está implementando una medida de emergencia. Creo que se van a conseguir unos fogones y van a hacer todo lo posible para que los niños hoy día tengan su alimentación, que es súper importante. Hay familias que dependen de esto día a día. Desayuno y almuerzo nos imaginamos. Claro que sí. ¿Usted sabe si pudieron desayunar ya? Sí, me informan que sí, que les dieron su leche y su alimentación hoy día. Así que, y me están diciendo que el almuerzo también va. Así que, pero esto es una medida que se está tomando absolutamente porque el colegio movió recursos ahora en la emergencia como para que los niños no se queden sin su servicio. Perdón, y ya habían ocurrido otros robos en el lugar, ¿no? Sí, en la semana ya van cuatro robos. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro desde el lunes hasta ahora? Sí. ¿Uno por día? ¿Cómo, perdón? ¿Desde el lunes hasta ahora son cuatro, uno por día? Desde la semana pasada. Ya. Desde la semana pasada cuatro veces ya han entrado a... ¿Qué se llevan, Enrique? Se llevan cosas tan básicas como papel higiénico, nova, los cepillos, toallas, artículos de aseo a los niños, se llevan las remas de hoja, las tijeras, los materiales de los más chiquititos, es increíble. Y es súper penoso. Es súper penoso. Esos son los artículos que ellos utilizan. ¿Y el colegio, el municipio, ha hecho algo, ha reforzado la seguridad? ¿Qué les han comentado ustedes como papás? Bueno, el colegio ya elevó la solicitud a la Coresan, que es la encargada municipal, para que puedan, por lo menos en la parte de los kinder, reponer una suerte de protecciones en las ventanas, para hacer, por último, más difícil a los ladrones que puedan ingresar. Y bueno, ahí los vecinos obviamente están todos indignados y los apoderados, ya pensando quizás en hacer algún tipo de manifestación para visibilizar el problema y conseguir quizás que se interese carabineros o seguridad municipal para que establezcan un punto o rondas en el sector. ¿Esto había pasado antes, Enrique? Sí, sí, justamente había pasado en el verano. Bueno, en el verano se habían metido muchas veces a robar al colegio. ¿Cuántos niños van al colegio? Son alrededor de 200 niños. Ajá, y el sostenedor es municipal. El sostenedor justamente es en la municipalidad. La municipalidad. Perdón, ¿y le han dicho algo desde la municipalidad? Por ejemplo, ¿la emergencia de hoy es algo que está movilizando el municipio? No, no tenemos ninguna respuesta. Y cuando usted dice para que se interese carabineros, ¿ustedes han hecho la denuncia en carabineros y han tenido alguna respuesta? La verdad es que la denuncia tienen que hacerla de parte de la municipalidad. Perdón, ¿y la municipalidad? Entonces, en ese sentido no tenemos muchas respuestas. Lo apoderado igual está superignado porque no hay realmente una respuesta efectiva de la municipalidad. Y entendemos entonces que el colegio queda sin ningún tipo de resguardo durante las noches, ¿no? Que esto ocurre durante las noches, nos imaginamos. Efectivamente. No queda nadie, no hay un guardia, no queda nadie ahí. El colegio queda cerrado y a la buena de Dios, como se dice. Claro, o sea, igual sería ideal que contrataran a alguien para que pudiera hacer rondas en la noche. Aunque no sabemos si es que podría hacer algo contra cuatro o cinco personas que de repente entran. Y como ayer, que dicen que fueron varias personas los que hicieron esto, robaron cañería con herramientas. Estuvieron trabajando ahí. Complicado. Claro. ¿Perdón? Estuvieron trabajando ahí, tuvieron que hacer algún tipo de trabajo para sacar todas esas cañerías, ¿no? ¿Excavación? Claro, de todas maneras, tienen que haber forzado todo. Haber cortado las cañerías, martillado, no sé. Enrique, ¿los niños se dan cuenta de esto? No, la verdad es que no sabría decirte. Pero son todos los hijos, porque uno trata, intenta, me imagino, ¿no? Como mantenerlo lo más alejado posible, pero si se dan cuenta que no están los materiales, que llega otro desayuno, que hay complicaciones. Mira, yo creo que igual es súper triste para los más chiquititos sin sus materiales. Y obviamente los niños nos cuentan que no pudieron almorzar hoy día por problemas. Entonces, igual deben saber. Uno de repente los trata de mantener lo más... Claro, pero yo creo que igual deben darse cuenta. Enrique, a ver, vamos a insistir, es la Escuela General de 114, General Bernales, ahí en Conchalí, el sostenedor, ¿no? Es la municipalidad de Conchalí, así que vamos a estar pendientes. Son cuatro robos en los últimos días, en una semana, calcula usted, Enrique, desde los materiales de los pequeñitos de kinder y prekinder, que se quedan sin materiales, hasta el tema que nos comentas de las últimas horas que se roban el gas, las cañerías, y que finalmente en un principio los tenía, al menos con incertidumbre, a los papás que no sabían si podían tomar desayuno o almuerzo. Sabemos que se han tomado medidas por parte de la escuela, aparentemente, y ya pudieron tomar desayuno, según lo que comentas tú, Enrique, y van a poder almorzar, no quizás con lo que están acostumbrados a almorzar todos los días, pero por lo menos van a poder comer, mientras, insistimos, no hay que resolver esta situación, sí o sí, Enrique. Muchas gracias por la confianza, mantennos, por favor, al tanto de lo que vaya sucediendo ahí. Igual, gracias a ustedes, que cabe decir que la medida que tomó el colegio hoy día de emergencia la tomaron las mismas tías del colegio, porque la municipalidad, la respuesta es súper lenta, y también la preocupación de los apoderados, sobre todo, es que viene la semana del 18, que es una semana entera, sin gente en el colegio, entonces, hay peligro ahí. Le agradecemos la atención. A usted, Enrique, un abrazo grande y vamos a estar atentos, por favor. Usted ya tiene los números, estamos, como decimos, acá con líneas abiertas. Gracias, Enrique, un abrazo. Un abrazo. Ya, pues, muchas gracias. Hasta luego. A usted.